El servicio de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro comanda la ofensiva contra parlamentarios venezolanos acusados por el fallido levantamiento militar que encabezó el líder opositor Juan Guaidó. ONGs y organismos de defensa de los derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias, torturas e incluso homicidios vinculados al organismo. El servicio bolivariano de inteligencia nacional fue creado en 2010 por el entonces presidente Hugo Chávez, en reemplazo de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención. Según sus estatutos, la principal atribución del SEBIN es ejecutar actividades de inteligencia y contrainteligencia para la neutralización de amenazas reales o potenciales para el Estado. Su área de influencia abarca la lucha antidrogas y contra el crimen organizado. Desde el gobierno de Chávez y particularmente con el gobierno de Nicolás Maduro, las estructuras del poder han sido puestas definitivamente y de manera casi que exclusiva al servicio de un proyecto político. El pasado miércoles, agentes del SEBIN arrestaron de forma cinematográfica a Edgar Zambrano, vicepresidente del Parlamento de mayoría opositora, por la rebelión que el 30 de abril lideró Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países. El mismo día de la fracasada insurrección, Maduro anunció que el general Gustavo González López, sancionado por Washington, retomaba la dirección del SEBIN, tras un periodo entre 2014 y 2018. Christopher Figuera, quien ocupaba el cargo desde el 31 de octubre pasado, participó en la rebelión y desertó. El mandatario socialista lo tilda de topo de la CIA.